Señores se quemó Se quemó Se quemó Se quemó el super Esto es ahora mismo en vivo En la parte de arriba Del supermercado chino Al lado de la plaza del pollo Mira, mira ese humo negro En forma de tornado Ay mi madre Dios mío Mira, mira, mira Mira, mira Agua y agua y nada Ay Dios mío Miel Ay Dios mío Por qué fue Agua y agua y nada Están como cuatro camiones Ahora llegó ese amarillo Señores se quemó Se quemó Se quemó el super Esto es ahora mismo en vivo En la parte de arriba Del supermercado chino Al lado de la plaza del pollo Al lado de la plaza del pollo Mira, mira ese humo negro En forma de tornado Ay mi madre Dios mío Mira, 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 mira No, no tiene solera No, no tiene solera No, no tiene solera No, no se quise, no Quien se quise, no No se quise Agua y agua y nada Ay Dios mío, pero ¿y qué fue? Están como cuatro camiones, ahora llegó ese amarillo Señores, se quemó Se quemó Se quemó Se quemó el super Esto es ahora mismo en vivo En la parte de arriba del supermercado chino Al lado de la plaza del pollo Mira, mira ese humo negro En forma de tornado Ay mi madre Dios mío Mira, 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 mira Agua y agua y nada Ay Dios mío, pero ¿y qué fue? Están como cuatro camiones, ahora llegó ese amarillo Amigo Amigo